La Asociación de Padres y Madres del Colegio La Paz de Torrellano se ha manifestado esta mañana en Alicante para reivindicar ante la Dirección Territorial de Educación la ampliación del centro cuanto antes. El aumento del número de alumnos ha obligado al centro a incluir una segunda línea, aunque para ello han tenido que habilitar la biblioteca y el taller de música para impartir las clases. Hoy algunos representantes de la asociación han entregado al director territorial de la Consellería de Educación un dossier que expresa la situación actual del centro y las previsiones de movilización si el proyecto para la ampliación no se pone en marcha. El presidente de la APA, Fermín Bonmatí, afirma que ha visto voluntad en el responsable educativo y que ahora falta que se plasmen esos compromisos. Por el momento a los padres se les ha informado de que la empresa encargada CIEXA recibe ayer toda la documentación requerida, por lo que el siguiente paso es la redacción de los proyectos correspondientes por parte de Consellería.